Hola, soy el Dr. José Luis Ayub, defensor de la seguridad infantil, y hoy, además de saludarte, quiero platicarte sobre la importancia del liderazgo en la infancia. Un minuto por la infancia, con el Dr. Ayub. Como resultado de mi tesis doctoral en Ciencia Política y Administración Pública, escribí un libro titulado Estilos de Liderazgo y su Eficacia en la Administración Pública Mexicana. Entre 1998 y 2019, tuve el honor de trabajar en la Administración Pública Federal de México, pasando por las dependencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, Turismo y Desarrollo Social. De ahí, mi interés en estudiar estos comportamientos. La pregunta del millón, ¿el líder nace o se hace? Les puedo decir que sí hay características de liderazgo con las que la persona nace. Pero también hay comportamientos de liderazgo que se pueden aprender. Por ello, la importancia que vayamos desarrollando e inculcando en la infancia comportamientos de liderazgo, como por ejemplo, la autoconfianza. Dejemos de hablar en negativo con nuestros niños. Eliminemos el, no creo que puedas, ¿estás mal o qué? Por claro que puedes, eres muy bueno en lo que estás haciendo. También, fomentando actividades que les permitan relacionarse con otros niños y niñas. La escuela, por supuesto, actividades deportivas y recreativas y una convivencia familiar. La confianza, la justicia y la honestidad facilitan el camino para un liderazgo efectivo. Soy José Luis Ayú, y para mayor información, sígueme en mis redes sociales o visita mi página web www.joseluisayú.com Muchas gracias.